Gracias por suscribirte. Marie y Louis Ducruet desvelan el nombre y la primera foto de su hija. Tres días después del nacimiento de su hija, Louis Ducruet, hijo de la princesa Estetania de Mónaco, y su esposa Marie Chevalier desvelaron el viernes su nombre y una primera foto en Instagram. El sustenso duró tres días. Pero, este viernes 7 de abril de 2023 a primera hora de la tarde, Louis Ducruet desvelaron en sus respectivas cuentas de Instagram el nombre de su hija, nacida el pasado martes. Y este bebé, que es el primer nieto de la princesa Estetania de Mónaco, se llama Victoire. Los jóvenes padres ilustraron su post conjunto con una foto de su bebé. Tuvieron cuidado de mostrar solo su pierna izquierda, que lleva su brazalete de nacimiento. La ocasión de saber que la pequeña Victoire Ducruet nació el martes 4 de abril exactamente a las 18. Así quedó claro que el tío del feliz padre, el príncipe Alberto II de Mónaco, no había tardado en soltar el gato por liebre. En efecto, fue ese mismo día, a primera hora de la tarde, cuando el rey de la roca anunció el nacimiento de este nuevo miembro del clan Grimaldi. Mientras subía al escenario del auditorio Rainero III para entregar diplomas a los autoristas de la Cruz Roja Monegasca, un cuaderno rosa que Mónaco Máquina había retransmitido a las 19 horas elevadas a la 59ª potencia. El embarazo de Marie Ducruet se anunció oficialmente el 23 de noviembre, unos días después de la Fiesta Nacional de Mónaco, durante la cual apareció con una pequeña barriga redondeada. Después, en diciembre, la pareja, cuyo primer hijo, no había ocultado que esperaba a una niña.